hola qué tal mis estimados excelente día tarde noche mediodía madrugada no sé cuando estés viendo este vídeo hoy me encuentro dentro de un río en medio de la sierra madre estoy unas semanas de hacer una de las carreras que muy seguramente probablemente te estaré viendo y ustedes también corriendo esta carrera y les voy a dar un tip para hacer una carrera 80 kilómetros que es el famoso penta cual así le llamamos muchas veces se requiere entrenar prácticamente donde haya mucha piedra este tipo uno de los comentarios que siempre escucho y que me incluyo como odio las piedras porque en esta carrera vas a cruzar todo lo que viene siendo el cañón que va desde el salto hasta la huasteca entonces imagínate todo el tramo corriendo de estos tipos de piedras entonces ahorita estoy entrenando bien el aina conmigo miren ahí está comiendo popos de vaque la fregada no como va tengo mucho por cierto para que no lo haga pero qué más le puedo hacer entonces este al rato se vomita por cierto espero que no en mi coche pero si lo hace volviendo al punto estos tipos de entrenamientos son muy buenos porque son los que te fortalecen precisamente las piernas actualmente tengo unos tenis nuevos les he incluido unas plantillas ortopédicas con la finalidad de poder reducir el impacto principalmente en lo que viene siendo la pierna esta parte que es donde me duele nos llega a doler bastante y sobre todo porque ese tipo de entrenamiento es necesario para poder llevar en todo el camino el mismo par una de las cuestiones que he visto constantemente y lo hemos hecho es que tendemos después de llegar a la presa cambiarnos los tenis y los calcetines y no está mal pero cuánto tiempo pierdes esos 20 minutos te enfrían después de hacer el cambio llega la circunstancia donde al correr en plano ya no aguantas entonces ahorita se hace todo este tipo de entrenamiento y precisamente es con la finalidad de poder acostumbrar el cuerpo no es fácil pero es necesario mira qué contenta va la perra de acompañante nada más que en esta carrera no me acompañar sin embargo ya llegando después de la carrera si yo lo permití todo sale bien hay una carnita asada no puede comer carne asada pero me va a disfrutar ver comiendo carne asada luego por favor no olviden darle like compartir y suscribirse esto es mi madre rodríguez hasta luego